Con varias lesiones en su cuerpo, luego de protagonizar una riña en el barrio Rocío, así fue capturado Sergio Alexander Sánchez Martínez, alia Checho, otro de los delincuentes más buscados en el área metropolitana de Bucaramanga por el delito de tráfico de estupefacientes. En este momento usted se ha capturado por el delito de concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y aporte de estupefacientes. En el área metropolitana, específicamente en el sur de la ciudad, se logra una captura importante de una de las personas más buscadas que se encuentran en el cartel. Esta persona, y gracias a la ayuda de la comunidad, la información veraz, oportuna, se logra dar con ella y aparte de todo, se logra hacerle la prueba de cadáctilar, la cual nos arroja este resultado tan importante. Alia Checho había cambiado su nombre en la cédula de ciudadanía y su apariencia física, pero gracias al sistema biométrico de la Sigen de la Policía, se logró su plena identificación. Importante porque es una persona que se venía identificando con otro tipo de cédula, se venía identificando de otras formas, cambiando su fisionomía, pero ya está a uso de buen recaudo de autoridad competente. Las autoridades en Bucaramanga siguen invitando a los ciudadanos a dar información que permita la captura de los delincuentes que figuran en el cartel de los más buscados. Por datos que permitan sus aprehensiones, se entregarán millonarias recompensas.